Soy María Jesús Periago Castón, profesora de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Veterinaria y de las titulaciones de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Como profesora de este área y como investigadora en el campo de la ciencia de los alimentos, considero que el campo Mare Nostrum es un proyecto fundamental para potenciar la investigación aplicada en el campo de la agroalimentación de la región y que favorecerá un mayor desarrollo de todo el sector agroalimentario de la región de Murcia.